¿Te causa estrés pensar que próximamente vas a tener una entrevista de trabajo? ¿Sientes nervios de imaginar que no podrás responder correctamente a las preguntas que te haga el entrevistador? No te preocupes, no estás solo en esto. Todos nos sentimos nerviosos cuando sabemos que vamos a ser entrevistados y que el resultado de esa entrevista será tener un nuevo empleo o continuar buscando. Quédate con nosotros porque en este video vamos a compartir contigo 16 técnicas que necesitarás aplicar para tener una entrevista de trabajo exitosa. En estos tiempos en los que parece haber más competencia que nunca y una economía difícil, los jefes son cada vez más cuidadosos para elegir al empleado correcto para sus vacantes. Por eso es que durante la entrevista de trabajo es absolutamente crucial que des una buena impresión y logres convencer al entrevistador de que tú eres la mejor opción para ocupar ese puesto en la empresa. ¿Pero cómo puedes crear una impresión positiva? Estas 16 técnicas que te vamos a compartir te van a ayudar a que demuestres mayor confianza, a lograr una mejor conexión e interacción con la persona que te está entrevistando para que al final consigas obtener ese empleo que estás buscando. Para explicarte mejor estas técnicas, las vamos a clasificar en tres etapas que necesitas aplicar, porque así será más fácil para ti ponerlas en acción. La primera etapa es preparar y se compone de estos seis puntos. 1. En este punto asumimos que ya revisaste bien y actualizaste tu currículum u hoja de vida. Asegúrate de incluir, además de tus logros académicos y laborales, las fortalezas de tu personalidad, tus diplomas y habilidades extracurriculares, como la de hablar en público, una vez que obtengas el certificado que nosotros ofrecemos en técnicashablarenpublico.com. Pero trata de mantener tu currículum conciso y práctico para leer. 2. Investiga información referente a la compañía para la cual planeas trabajar. Muchas de las empresas más importantes en todo el mundo consideran valioso como colaborador a una persona que conoce los hechos principales de la compañía. Así que investiga, ¿qué productos o servicios ofrece? ¿Cuál es su eslogan y su filosofía? ¿Tiene sucursales? ¿Y cuál es el perfil de su público? 3. También practica algunas preguntas de entrevista comunes. Escríbelas y pide a un amigo que te ayude a practicar haciéndote las preguntas. Recuerda que para que esta práctica funcione, debes mantenerte en la interpretación del papel. Imagina que es la entrevista real y una vez que empieces, no pares hasta terminar todas las preguntas, justo como lo harías en la entrevista real. Si no hay una persona que te pueda ayudar, utiliza la función de grabar video de tu teléfono celular o tableta. Un espejo también puede funcionar. Lo importante es que hagas la pregunta visualizando que ya estás en la entrevista, y no te permitas detenerte o empezar de nuevo hasta que hayas contestado completamente todas las preguntas de la entrevista. Asegúrate de ser breve y conciso. 4. Practica hablar adecuadamente sobre tus debilidades. Se está volviendo cada vez más común que el entrevistador te sorprenda preguntándote ¿cuál consideras tú que es tu principal debilidad? Y dado que lo más lógico es que una entrevista se centra en tus fortalezas, mucha gente se bloquea y no sabe qué responder sobre sus debilidades, por lo que es importante que te conozcas y tengas preparada una respuesta real y adecuada. Recuerda que va a ser muy importante que por mala que sea tu debilidad, tú puedas presentarla de una manera positiva. No es lo mismo responder. Mi debilidad es que a veces no entrego a tiempo mi trabajo porque me tardo mucho en realizar una tarea cuidando cada detalle. No es lo mismo que decir. Mi debilidad es que todavía estoy trabajando en no ser tan perfeccionista para terminar a tiempo mis proyectos asegurándome de entregar la mejor calidad. 5. Prepara algunas preguntas. Para la persona que estará realizando la entrevista será importante ver que tú muestres interés. Así que prepara con anticipación algunas preguntas clave que tú puedes hacer al entrevistador y así habrá más posibilidad de que él te recuerde por tu curiosidad sobre la empresa y el puesto, aún después de haber entrevistado a un gran número de personas. Por ejemplo, ¿Cómo es un día de trabajo típico en esta posición? ¿Qué tanta posibilidad de desarrollo y crecimiento hay en esta empresa? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? 6. Vístete adecuadamente. Es importante que prepares con anticipación la ropa que utilizarás el día de tu entrevista y que sea adecuada para el tipo de empleo que solicitas. Tu presentación personal es importante, así que no olvides lustrar tus zapatos. La segunda etapa es ejecutar y se compone de 8 puntos. 1. Llega temprano. Esto significa que tú debes programarte para estar presente en el lugar de la entrevista entre 20 y 40 minutos antes de la hora acordada. Evita fumar, beber alcohol o cualquier otro tipo de drogas. Evita traer contigo un café. Y recuerda buscar un lugar privado para que puedas ejecutar por 2 minutos o más, al menos una pose de poder. Todo esto te ayudará a no ir con carreras, a mantener bajo control cualquier signo de estrés y a enviar el mensaje a tu futuro jefe de que eres una persona confiable que llega a tiempo. 2. Sonríe y sea auténtico. Tu sonrisa es tu mejor carta de presentación, a lo cual debes agregar autenticidad. Sé quién tú eres y evita imitar o fingir ser como alguien más, ya que esto puede ser percibido por el entrevistador y pesar en tu contra. 3. Siéntate derecho. Tu postura al tomar asiento puede comunicar mucho a la persona que te está entrevistando. Así que, también trata de sacar el pecho y levantar tu barbilla, ya que estas son acciones corporales que ayudan a sustentar un estado mental y de ánimo atento y listo para comunicar confianza con tus ideas y con tus palabras. 4. Escucha con mucha atención. Escuchar es una cualidad que te ayuda a entender y comprender qué es lo que se espera de ti. Por eso debes tratar de ser breve y conciso en tus participaciones, guardar silencio y escuchar muy atentamente a tu entrevistador. Uno de los peores errores por los que algunas personas pierden la oportunidad para ser considerados a un nuevo empleo o una promoción, es hablar demasiado y olvidarse de escuchar primero. 5. Piensa muy bien lo que vas a decir. Evita a toda costa hablar mal de tu jefe o de tu empleo anterior. Es muy importante que demuestres que puedes ser una persona objetiva y discreta, porque eso habla de tu humildad y de tu honestidad. Recuerda también que debes mostrar a través de tus argumentos y tus palabras que no eres una persona que se considera a sí mismo como una víctima, y que por el contrario eres lo suficientemente maduro para expresar tu opinión acerca de otros con asertividad y mesura. 6. Muestra disponibilidad y entusiasmo. La descripción de trabajo puede incluir tareas que tal vez no te sean muy agradables, o tal vez algunos aspectos de tu nuevo empleo o posición requieran que realices algunas actividades relacionadas con las ventas o la cobranza. No dudes de que al comunicarte esto, el entrevistador te estará escuchando atentamente y observando tu lenguaje corporal, por lo que es importante que si realmente te interesa el puesto, aun cuando alguna de estas actividades no sea por completo de tu agrado, tú te muestres disponible y entusiasta al respecto. 7. Vende tu imagen a todo lo largo de la entrevista. Desde que sonríes y estrechas, con firmeza la mano de la persona que te estará entrevistando, hasta el momento en que vuelves a estrechar la mano para despedirte, tú vas a buscar la manera de mencionar y resaltar la forma en que puedes convertirte en la solución que el entrevistador necesita. De modo que es necesario que estén frescos en tu mente algunos recuerdos específicos sobre tus experiencias de éxito en los empleos que has tenido en el pasado. Recuerda presentar estas experiencias como hechos que te hacen sentir feliz y satisfecho con tu desempeño, sin sonar ostentoso o ecolatra. 8. Agradece al entrevistador por su tiempo. Muy pocos aprovechan la oportunidad de agradecer a las personas por las actividades que realizan, debido a que dan por hecho que la persona está asignada a realizar ese trabajo específico, en este caso, entrevistar candidatos. Pero si tú agradeces con autenticidad y sencillez el esfuerzo realizado por el entrevistador, tienes más posibilidades de saltar a su memoria a la hora de decidir quién se quedará con el empleo. Además, no olvides preguntar para cuándo calculan terminar con las entrevistas y elegir a un candidato, al mismo tiempo que pides una tarjeta de presentación para que puedas dar seguimiento. La tercera etapa consiste en dar seguimiento. Es una buena idea que envíes un correo electrónico de agradecimiento al entrevistador, el mismo día en que realizaste tu entrevista, asegurándote de dirigirlo a la persona específica. Pasado el tiempo que te indicaron de esperar, llama por teléfono para preguntar si ya eligieron a un candidato, asegurándote de ser amable y breve. Ya tienes entonces los pasos principales que vas a seguir durante las diferentes etapas en tu trayectoria para aterrizar exitosamente en tu oportunidad de empleo. Pero recuerda que también puedes aplicar estas técnicas adaptándolas para cualquier tipo de entrevista en la que quieras presentarte como un profesional. Por ejemplo, para integrarte a un nuevo proyecto o para solicitar un ascenso. Recuerda que la perseverancia y la paciencia son las fortalezas clave que tendrás que ejercitar en caso de que tengas que llevar a cabo una serie de entrevistas hasta que logres consolidar exitosamente tu nuevo empleo. Aplica los pasos que acabas de aprender hoy para que muy pronto continúes cautivando, inspirando y guiando a las personas que te rodean desde tu nueva posición laboral. ¿Conoces a alguien que está por realizar una entrevista de trabajo? Comparte este video. Y aquí puedes dar clic para ver estos dos videos que pueden ser de gran interés para ti. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video.